La Izzy tiene 15 años, le encanta ser gamer, no tiene millones de seguidores, tampoco le pone filtros a sus historias Y las marcas no lo auspician, pero es la mejor influencer en su grupo de amigos Porque no está ni ahí con los haters, no tira mala onda, no reenvía chistes hirientes Y siempre, pero siempre, está ready pa' la buena onda Influencia lo bueno, ayúdanos y corta la cadena contra el ciberacoso Ministerio Secretaría General de Gobierno, Gobierno de Chile La campaña Influencia lo bueno busca generar conciencia sobre el daño que genera el ciberacoso en los jóvenes, niños, niñas y en su familia La violencia digital es real Y lamentablemente durante la pandemia se acrecentó aún más difícilmente contra las mujeres Es por eso que invitamos a todos a sumarse a esta campaña y fomentar un buen trato en las redes sociales Porque este comentario de oro, esa ciberacoso, tú no sabes el daño que le puede generar a la otra persona Quizá al otro lado del teléfono o del computador El respeto siempre tiene que ir por delante No solo cara a cara, sino que también en todas las plataformas digitales Nuestras diferencias nos enriquecen, no nos separan Gracias